Hola, estimados alumnos, ¿cómo les va? Bueno, en esta ocasión les voy a presentar un material audiovisual que perteneció a una clase que formó parte de un curso de fisiopatología que organizó el Centro de Estudiantes de nuestra facultad y que dictamos junto con el profesor Jorge Molinas, actual decano de la facultad y el profesor Elio Vila de la Cátedra de Microbiología, actual director del área de formación docente y mi participación en esa clase, perdón, en ese curso fue hablar sobre patología celular pero la clase la titulé La injuria y su encuentro con la célula básicamente porque lo que quería plantear era un escenario donde estos dos actores la injuria o las injurias vienen a perturbar a una célula y básicamente a perturbar su homeostasis o su estado de equilibrio y plantear todas las consecuencias posibles de ese encuentro para así comprender este gran tema de la patología general Respecto de la patología general Bueno, respecto de la patología en realidad siempre es oportuno mencionar que esta rama de la medicina estudia, como dice la palabra, a la enfermedad pero ¿qué estudia de la enfermedad o qué preguntas se hace sobre la enfermedad? Se hacen estas preguntas Se hace la pregunta sobre el quién produce la enfermedad es decir, sobre la etiología de la enfermedad la causa, la noxa que produce la enfermedad el agente causal, el agente etiológico, la causa mórbida como la quieran llamar Se hace la pregunta luego de el cómo es decir, cómo esa noxa produce alteraciones, perturbaciones en el organismo, en el cuerpo del ser humano es decir, el mecanismo por el cual se produce la enfermedad es muy importante la patogenia, la fisiopatogenia ya que sienta las bases para definir tratamientos o terapéuticas es decir, comprender la enfermedad desde la fisiopatogenia es decir, cómo se produce la enfermedad Esta noxa, actuando por determinados mecanismos de lesión produce cambios, cambios morfológicos es decir, cambios en la forma que son objetivables a nivel microscópico cambios microscópicos, histopatológicos y cambios que son visibles al ojo desnudo que se denominan cambios macroscópicos y que prácticamente son el objeto de estudio de lo que es ya la anatomía patológica como especialidad de la medicina es decir, el patólogo se dedica básicamente al estudio de biopsias citologías, necropsias y observa estos cambios para arribar a un diagnóstico de la enfermedad por esta vía Estos cambios morfológicos producidos por una determinada noxa actuando bajo una determinada patogenia se va a generar síntomas y síntomas sí, signos es decir, va a tener una traducción clínica esto es muy importante es decir, es imposible comprender la clínica de una enfermedad es decir, sus manifestaciones si no comprendemos si no entendemos digamos, qué es lo que está sucediendo como sustrato orgánico de ese síntoma o de ese signo es decir, no podremos comprender nunca que yo un aumento de las vibraciones vocales a la palpación o un orales crepitante al fin de la expiración en una neumonía sino antes no entendimos bien que era un bloc de condensación exudativa es decir, inflamatorio en el parenquema pulmonar para citar un ejemplo bueno la patología a su vez tiene estas dos grandes ramas que son la patología general y la patología especial o específica la diferencia es bien clara es decir, la patología general estudia procesos básicos generales comunes que se presentan en todas las enfermedades la patología especial ya se dedica a estudiar en patologías de órganos o sistemas aparatos puntuales es decir la patología del hígado la patología del sistema nervioso la patología del aparato respiratorio pero es imposible emprender el estudio de la patología especial sin manejar los conceptos de la patología general es decir para citar un ejemplo no podemos entender jamás a las hepatitis a las meningocefalitis a las neumonías a una aricipela a una celulitis si no comprendemos el proceso inflamatorio como respuesta como reacción que básicamente es un gran tema de la patología general bien a mí me gusta siempre cuando hablo de patología celular mencionar inevitablemente a Rudolf Firco quien es considerado el padre de la patología celular o el padre de la patología pero puntualmente la patología celular dado que este este gran anatomopatólogo escritor sociólogo político etcétera fue un gran personaje que despierta mucha admiración al menos de mi parte lo que plantea Firco como hipótesis es lo siguiente si nosotros podemos entender cabalmente lo que sucede a nivel celular cuando la noxa actúa y produce enfermedad esto nos va a permitir comprender lo que sucede en niveles de organización superiores o crecientes es decir las células componen tejidos los tejidos componen órganos los órganos componen aparatos los sistemas y los aparatos los sistemas componen un ser humano es decir él plantea esta hipótesis que claramente tiene algunas limitaciones para citar un ejemplo que se me viene ahora a la mente cuando hablamos de infarto como trastorno hemodinámico de la patología general no podemos plantear que el infarto ocurre en el nivel celular ni en el nivel al menos el infarto es un trastorno orgánico lo que se infarta son los órganos hay un infarto del renal hay un infarto el infarto esplénico el infarto de miocardio es decir no podemos plantear que una célula se infarta es decir una célula puede necrosarse pero no infartarse entonces hago esta aclaración y bueno esta frase de Fir como me gusta siempre mencionarla lo que dice allí en inglés se refiere básicamente a la educación médica el planteo que la educación médica no existe con el objeto de proveerle al estudiante de medicina de una de una de una forma para ganarse el pan digamos un medio para ganarse el pan sino para asegurar la salud de la comunidad asegurar la salud y bueno eso es básicamente lo que guía mi vocación y mi rol como docente bueno estos pueden ser lo que están enlistados allí los grandes temas de la patología general el estudio de la etiología el estudio de la patología celular el estudio de los trastornos hemodinámicos o circulatorios sobre temas sobre el cual hay un video de mi autoría también en la página del Centro de Estudiantes no perdón en el sitio de Facebook en la cuenta de YouTube del Centro de Estudiantes inflamación claramente estos todos estos temas mencionados forman parte de los contenidos desagregados de la materia injuria y también incluimos los trastornos del crecimiento y el desarrollo que son básicamente la displasia y la neoplasia que son temas que se ven en la materia defensa fundamentalmente en injuria solamente se habla apenas se hace mención sobre las noxas capaces de iniciar un cambio displásico o neoplásico es decir los carcinógenos pero ese es un tema de defensa fundamentalmente bien si lo que voy a plantear es este escenario este encuentro entre célula y noxa es siempre importante hacer un repaso de las características de en este caso de una célula de cómo está constituida una célula y cómo funciona una célula para con el objeto de sostener su homeostasis en este este es un ejercicio que forma parte de un material que hice para la cátedra de anatomía patológica que consistía en completar el nombre del constituyente de esta célula humana o eucariota y bueno ahí comienzo acá claramente se ve una mitocondria en la mitocondria o en las mitocondrias ocurre la respiración celular es decir el fenómeno de fosforilación oxidativa y de glucólisis aeróbica es decir a partir de la glucosa como sustrato y utilizando oxígeno se obtiene en las mitocondrias ATP adenosine trifofato es decir la energía que la célula va a utilizar para cumplir todas aquellas funciones que le permiten sostener su equilibrio comienzo con esta organela porque vamos a ver luego la importancia que tiene la integridad de esta organela al momento de definir cuando la lesión celular es reversible y cuando es irreversible pero al menos entendamos recordemos o recuperemos esta cuestión aquí se sintetiza ATP y bueno para qué necesito ATP esa es una pregunta que hay que hacerse obligadamente necesito ATP para que funcionen las bombas iónicas situadas en la membrana celular por eso también la citoteca es otra estructura muy importante como lo vieron en fisiología para el sostenimiento de la homeostasis la la bomba de sodio potasio ATP que obviamente tiene un rol protagónico entendiendo que el sodio ingresa por difusión simple pasiva a la célula sin restricciones lo que al tener digamos capacidad osmótica atrae agua consigo y esto puede si el sodio que se encuentra en cantidades superiores fuera de la célula ingresa digamos sin restricciones a la célula y arrastra agua podría llevar a la a la a la hinchazón de la célula a la sutumefacción y posteriormente a lo más grave que es la la lisis osmótica es decir la destrucción de la célula por el ingreso excesivo de agua la bomba las bombas de sodio potasio ATP ASA obviamente retiran el sodio intercambiándolo con potasio y utilizan el ATP ¿para qué más necesita ATP? para sintetizar proteínas ¿dónde se sintetizan las proteínas? fundamentalmente en el retículo endoplásmico rugoso allí este digamos graficado representado en el esquema que obviamente se le llama así porque contiene ribosomas adheridos y bueno ahí es donde se produce los fenómenos de síntesis proteica de transcripción de traducción a partir de la información del núcleo aquí están representadas representados dos vacuolas dos lisosomas los lisosomas son organelas vacuolas que contienen enzimas enzimas líticas proteolíticas pero líticas en general y que también tienen importancia o cumplen un rol importante cuando hablamos de lesión celular la citokeratina o los integrantes proteicos de la membrana perdón del citosol del citoplasma aquí representados el retículo endoplasmico ruboso que ya lo mencionamos el retículo endoplasmico liso cuya principal función es la síntesis de lípidos otro proceso que también requiere ATP y aquí atención con esto vamos cuando pensemos digamos el escenario donde falta ATP tenemos que tener en cuenta esto en el retículo endoplasmico liso también hay otras se realizan otras funciones hay sistemas enzimáticos la citocromo P450 el metabolismo de fármacos procesos detoxificadores etcétera el aparato de Golgi es una estructura es una organela compleja que realiza funciones algo complejas y que no digamos que no nos interesan tanto en el momento de hablar de patología celular pero bueno a saber digamos el aparato de Golgi denominado sin honor a Camilo Golgi en italiano que lo describe lo que hace es completar alguna la síntesis de proteínas seleccionar proteínas seleccionar lípidos que van a que van a exocitarse o van a formar parte de estructuras de la célula también almacena y libera los lisosomas produce la citokeratina del citoesqueleto tiene funciones digamos diversas bueno claramente el núcleo es una estructura importante central en una célula eucariota en este caso humana ahí se encuentra el ADN en los cromosomas en la cromatina y representada y está la información genética para realizar básicamente todas las funciones celulares es el nucleolo que tiene una participación importante en la división en aquellas células que se dividen en la división mitótica y bueno también cada organela tiene su membrana la membrana nuclear se llama carioteca y en las membranas de las organelas también hay bombas que utilizan ATP como sustrato energético también vamos a ver de qué forma también es importante cuando para entender la patología celular así como emprendemos o sea hacemos un repaso de la de las componentes de la célula yo rápidamente lo que hago en esta diapositiva es digamos citar ejemplos de noxas ustedes este tema ya lo conocen la clasificación de las noxas de acuerdo a su naturaleza las noxas pueden ser biológicas como en el caso de estos microorganismos aquí representados las noxas biológicas se llaman así porque son el único grupo de noxas animadas es decir que tienen vida las otras noxas no tienen vida propia aquí tenemos un sujeto obviamente alcoholizado este ahí hay una noxa química el alcohol etílico interviniendo en en este el alcohol etílico es una noxa importante incluso el tema alcohol como noxa al igual que tabaco como noxa aquí representado son temas de la materia el tabaco incluye múltiples 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 noxas químicas en el humo del cigarrillo pero también el calor del humo también se constituye como una noxa física aquí también tenemos el calor de las hornallas del fuego que producen quemaduras o también el monóxido de carbón originado por la combustión y ahí hablaríamos de una noxa química los fármacos los fármacos que se utilizan obviamente para el tratamiento o el control de las enfermedades se pueden constituir como noxas esto ustedes ya lo saben digamos en tanto se usen inadecuadamente o generen efectos adversos etcétera aquí tenemos obviamente un dibujito que representa una quemadura solar ahí el sol gran fuente de radiación y fuente de radiación ultravioleta y de radiación infrarroja puede generar quemaduras en la piel noxa física en este sujeto que está herido de arma blanca tiene una herida de arma blanca en el abdomen ahí obviamente podríamos plantear la existencia de una noxa traumática como también puede ser un traumatismo un politraumatismo un accidente de la vida pública etcétera en este pequeñito que está claramente desnutrido marasmático puntualmente probablemente marasmático planteamos una noxa nutricional en este caso la deprivación de calorías de proteínas digamos las noxas nutricionales podemos denominar en este otro pequeñito en este neonato puntualmente en este bebé hay una malformación congénita donde que está determinada por una alteración genética es decir es congénita y genética al mismo tiempo es decir las noxas genéticas hay una alteración genética que determina esta malformación que afecta o que interesa al labio superior al paladar llamada labio leporino en esta paciente de raza negra es muy llamativo son muy llamativos estas zonas despigmentadas son máculas máculas acrómicas es decir sin coloración y forman parte de una enfermedad llamada vitíligo de naturaleza inmunológica y puntualmente autoinmune o autoinmunológica en tanto se produce la destrucción de los melanocitos que le proveen producen melanina y le proveen de melanina los queratinocitos la energía la corriente eléctrica una noxa física también que produce lesión sea esta la corriente continua la corriente alterna bueno aquí tenemos un grupo de adultas mayores sufriendo lo que se llama golpe de calor es decir el calor como noxa física que puede llevar a la deshidratación a un estado cuadro confusional aquí en este bueno en esta imagen lo que quise representar es un médico que aparenta estar algo inestable psíquicamente digamos lo que quiero representar ahí es al médico como noxa en realidad lo que llamamos hiatrogenia es decir hiatros médico y genia generado por el médico es cuando el médico genera daño por por varios bueno por omisión por por exceso por por este por negligencia etcétera en esta en esta microfotografía no sé si logran identificar la presencia de una de una estructura vascular puntualmente una arteria una arteria de mediano calibre probablemente y lo que es muy llamativo y claro es la reducción de su luz esto es la luz y la reducción de la luz de la arteria es a expensas de la del crecimiento de una de una placa de una placa de ateroma o de una placa aterosclerótica constituida por lípidos fundamentalmente y que reduce el flujo la irrigación que es básicamente el concepto de isquemia la isquemia obviamente lleva a la reducción del aporte de nutrientes y de oxígeno fundamentalmente y me quiero detener aquí en esta cuestión de la hipoxia esto incluso está escrito en la bibliografía creo que en el Robbins y siempre me parece muy importante mencionarlo la hipoxia se puede plantear como la gran noxa la gran noxa de la patología celular en tanto se constituye casi en el 60% de los casos de injurias o de noxas ya sea por acción directa o porque la hipoxia es la noxa final común de otras noxas que llevan al fenómeno hipóxico y vamos a ver lo crítico que es para una célula no disponer de oxígeno ya ustedes lo pueden intuir en función de lo que mencionamos sobre la función celular perdón por la redundancia de la palabra función pero bueno para qué necesita oxígeno una célula para producir ATP para qué necesita ATP una célula y ahí vamos a comprender estas preguntas hay que hacérselas en base a la fisiología normal para comprender la fisiopatología bueno entonces vamos ahora a encontrar estos dos actores vamos a a ponerlos en el escenario tenemos la noxa que viene a perturbar a agredir a la célula y fundamentalmente a alterar su estado de equilibrio su estado de homeostasis la pregunta es qué puede pasar como consecuencia de este encuentro y las consecuencias son tres que ustedes ya seguramente han leído y que las podemos citar rápidamente que son los cambios adaptativos o los procesos adaptativos la lesión reversible o la lesión subletal es decir bueno y la lesión irreversible o la lesión letal es decir un escenario una la adaptación como un fenómeno en el cual la célula es injuriada es lesionada pero la noxa digamos lleva a la célula o obliga a la célula por así decirlo a alcanzar otro nivel de otro nivel de homeostasis es decir busca otro punto de equilibrio para sostener su vida eso es básicamente lo que es una adaptación celular entonces podemos hablar de una homeostasis adaptada cuando hablamos de los fenómenos adaptativos o los cambios adaptativos la lesión reversible como lo dice su nombre son aquellas situaciones donde la célula es injuriada presenta cambios microscópicos de reversibilidad como son el cambio graso o la estiatosis y el cambio hidrópico o la degeneración hidrópica bueno el término de degeneración está en desuso se prefieren el cambio hidrópico con la entrada de agua la vaporización de organelas etcétera pero como bien lo dice el nombre el término la lesión es reversible es decir si uno retira la noxa es posible que la célula recupere su homeostasis inicial normal es decir podemos hablar de una homeostasis perturbada alterada con la posibilidad de recuperar su homeostasis inicial ya cuando hablamos de lesión irreversible o de lesión letal vamos a plantear ya un estado de homeostasis perdida ya no se perturba ni se adapta se pierde el estado homeostático el equilibrio y tras la lesión irreversible sobreviene la muerte celular la muerte celular ustedes la tienen que entender como una fotografía como un momento como un instante en el cual la célula deja de vivir es decir y deja de vivir a pesar de que puede mostrar cambios morfológicos de vitalidad a ver que es lo que quiero plantear acá este instante en el cual la célula se encuentra muerta ya se ha definido y se ha determinado y vamos a plantear eso ahora a continuación y que es la necrosis la necrosis fíjense que es un paso posterior al de la muerte celular la muerte celular es un momento una fotografía un instante un punto de no retorno podemos decir y luego de la muerte celular que claramente estamos hablando de una muerte celular patológica ustedes ya saben que hay otra forma de muerte celular regulada digamos por el ADN que es la muerte celular por apoptosis una muerte celular fisiológica que o sea la célula sabe que tiene que morirse ustedes saben que hay células que viven 3 días 5 días 7 días una célula de la piel vive una semana una célula del exocervis vive 4 días y muere un litrocito vive 120 días es decir el tiempo de vida media de las células eso está determinado ya en el cromosómicamente genéticamente con la salvedad es oportuno mencionar que puede haber homeostasis patológicas perdón apoptosis patológica quise decir apoptosis que pueden ser inducidas prematuramente o peor inhibidas es decir fíjense que cuando planteamos una inhibición del fenómeno de apoptosis estamos ya hablando estamos digamos aproximándonos al cambio neoplástico es decir la célula digamos si no muere es como que se burla de las leyes que regulan el crecimiento y el desarrollo y continúa viviendo y reproduciéndose por sí sola incontrolada de manera descontrolada descontrolada ahora cuando planteamos que hay lesión irreversible y muerte celular hablamos de una muerte celular patológica y hablamos de necrosis o entendemos por necrosis todos aquellos cambios microscópicos fundamentalmente que sean en los núcleos de las células y en los fitosoles de las células tras la muerte celular patológica cambios que vamos a ver a continuación otra otra cuestión a mencionar es que estos estas tres consecuencias no son digamos caminos unidireccionales y terminales es decir tras una adaptación puede sobrevenir una lesión irreversible o tras una adaptación puede haber lesión irreversible y luego lesión irreversible o una lesión reversible inicialmente puede convertirse puede llevar a la lesión irreversible y promoverla concluir en la muerte de la célula bueno este este es básicamente un esquema un esquema simple para comprender las las posibilidades de este encuentro del encuentro que planteo desde el comienzo de la clase bien vamos a hablar de los cambios adaptativos a continuación algo muy importante que me faltó mencionar antes es de que depende en realidad de que haya adaptación de que haya lesión reversible o de que haya lesión irreversible bueno depende de de características de la noxa por un lado y de características de la célula por otro es decir tenemos que tener en cuenta el tipo de noxa la intensidad de la noxa y la duración de la noxa esos son los tres aspectos de la noxa que tenemos que tener en cuenta y respecto de la célula tenemos que considerar el tipo de célula no es lo mismo un hepatocito o una célula epitelial que es agredida que la agresión de un miocito cardíaco o de una neurona es decir estoy planteando ahí claramente células que tienen alta capacidad mitótica células estables células que tienen capacidad de regenerar de regenerarse y células permanentes es decir células que no tienen esa capacidad las neuronas los miocitos y bueno allí obviamente las injurias sobre todo si hay lesión irreversible pueden este digamos reportar una mayor gravedad también el estado nutricional y el estado inmunológico de quien porta esas células un paciente con desnutrición un paciente inmunodeprimido no tiene o sea tiene mayor vulnerabilidad en sus células que un paciente que no tiene esta susceptibilidad entonces vamos a plantear lo siguiente ¿qué tiene que suceder para que haya una adaptación? ¿cómo tiene que ser la noxa? la noxa para que haya adaptación tiene que actuar de manera crónica eso en términos evolutivos una adaptación no ocurre de un día para el otro de una hora para otra es decir no podemos concebir esto como un fenómeno rápido piensen ustedes si van a un gimnasio a hacer musculación para aumentar el tamaño de los miocitos estreados del músculo esquelético si uno empieza el lunes con una mancuerna a trabajar el bíceps no va a hacer un desarrollo del bíceps de un lunes para un martes va a requerir un tiempo de trabajo para que aumente el tamaño bueno eso es básicamente para que entiendan que para que una célula se adapte requiere que la noxa actúe de manera sostenida y esto va de la mano de la intensidad es decir estamos hablando de una noxa que persiste en el tiempo y para permitirle a la célula que alcance un nuevo punto de homeostasis tiene que ser claramente una intensidad baja es decir la intensidad tiene que ser una noxa leve digamos para que le permita eso una noxa intensa una noxa muy grave digamos en su intensidad no le va no le va a permitir a una célula la posibilidad de adaptarse entonces cronicidad e intensidad leve para que haya adaptación para en la lesión reversible la duración no importa mucho por lo general la duración de la noxa también es breve a diferencia de las adaptaciones pero la intensidad sigue siendo leve o moderada es decir no lo suficientemente grande como para provocar la este una consecuencia letal que justamente lo que sucede en la lesión irreversible la noxa es de una intensidad elevada actúa brevemente porque no necesita mucho tiempo para llevar a la muerte celular a la muerte celular y pero tengamos en cuenta además de estas de estos elementos de la noxa las características que mencioné respecto de la célula por ejemplo tenemos que tener en cuenta que hay células que algunas adaptaciones no las pueden hacer para citar un ejemplo un miocito cardíaco nunca va a recurrir al fenómeno de la hiperplasia en tanto no tiene la capacidad de vivir semitóticamente o sea un miocito cardíaco se puede atrofiar o se puede hipertrofiar en términos adaptativos bueno los cambios adaptativos son la atrofia y la hipertrofia que son las caras de una misma moneda son opuestos la atrofia se define como la reducción del tamaño de la célula con la reducción del tamaño de sus organelas y con la consecuente reducción del tamaño o del volumen del tejido o del órgano que constituyen estas células la hipertrofia es todo lo contrario es el aumento del tamaño celular con el consecuente aumento del tamaño del tejido o del órgano que componen la hiperplasia ya involucra otro proceso que es el aumento del número de células lo que ya está involucrando el fenómeno de la mitosis con el consecuente aumento del tamaño del órgano o del tejido y la metaplasia es el se puede definir como el cambio del tipo de tejido de un tipo de tejido maduro ya sea este epitelial o mesenquimático las metaplasia pueden ser epiteliales o mesenquimáticas por otro tipo de tejido maduro también y esto lo recalco porque si planteáramos la sustitución por un tejido inmaduro estaríamos ya entrando dentro del terreno de lo que conocemos como displasia en la metaplasia se sostiene esta cuestión de la madurez lo que cambia es el fenotipo del tejido pero lo que respeta es la estirpistogenética es decir un tejido epitelial se sustituye o se reemplaza por otro tejido epitelial y un tejido mesenquimático por otro tejido mesenquimático no puede haber cruces allí siempre se debe respetar la línea histogenética o la estirpe otra cuestión sobre los cambios adaptativos es la posibilidad de que los cambios adaptativos tengan digamos formas fisiológicas y formas patológicas hay atrofias fisiológicas y patológicas hay hipertrofias fisiológicas y patológicas lo mismo para las hiperplasias hay hiperplasias fisiológicas y patológicas pero la metaplasia no admite forma fisiológica no se conocen casos de metaplasias fisiológicas la metaplasia siempre es un cambio adaptativo patológico siempre y es uno de los cambios adaptativos más peligrosos en el sentido de que como van a saber luego se constituyen como un terreno fértil vulnerable predisponente para la aparición de un cambio displásico posteriormente o un cambio neoplásico pero aclaro que la metaplasia como trastorno como proceso no debe ser considerada considerado una lesión premioplásica que un paciente tenga una metaplasia en alguno de sus tejidos u órganos no significa que tenga una lesión preneoplásica inevitablemente va a evolucionar hacia el cáncer o hacia una neoplasia maligna cuando hablamos de lesiones preneoplásicas básicamente nos referimos a lesiones precancerosas bueno en esta fotografía tenemos un paciente que está probablemente postrado hace mucho tiempo probablemente adulto mayor vemos ahí una disminución del tamaño del volumen de la masa muscular en los miembros inferiores esto puede obedecer al mismo reposo digamos prolongado al desuso al desuso hablaríamos de una atrofia por desuso por falta de trabajo o bien el paciente tiene un problema de enervación a nivel de la placa motor es decir no hay contracción muscular un paciente con un problema con un trastorno neurológico motor puede ser una cuadriplejía una hemiplejía etcétera bueno ahí hablaríamos de una atrofia por denervación en el caso de la fotografía de tu derecha digamos tenemos dos testículos pertenecientes a un mismo paciente el testículo de la izquierda está claramente normal por las dimensiones que tiene vemos ahí la gónada o con su albuginia el epididimo y en el test hay un testículo notablemente el otro testículo el de la derecha está notablemente reducido a su tamaño está atrófico tiene células más pequeñitas las causas podemos pensar muchas causas pero lo que suele suceder aquí es que el testículo queda retenido en el trayecto inguinal sin descenso al escroto lo que se conoce como criptorquía y esto obviamente impide el crecimiento de la gónada lo comprime entonces podríamos plantear acá una atrofia por compresión otro mecanismo de atrofia patológica en este caso en este ejemplo yo les pongo aquí tres pares de glándulas suprarrenales no sé si se han dado cuenta pero bueno tenemos abajo un par de suprarrenales normales y en la zona intermedia hay un par de suprarrenales de menor tamaño hasta llegar a las de la parte superior que están notablemente disminuidas de tamaño aquí podríamos plantear una atrofia por falta de estimulación hormonal ¿qué hormona estimula a las suprarrenales? ¿cuál es la más importante? es la adrenocorticotrofina o ACTH producida por la adenohipófisis entonces podemos plantear cuál puede ser la causa de que falta estimulación hormonal bueno ustedes saben que la liberación o el eje hipofisodrenal digamos que se regula por feedback entonces un paciente que es tratado con corticoterapia prolongada o sea con cortisol con corticoides sintéticos y mide digamos le da la señal a la hipófisis para que detenga la liberación de adrenocorticotrofina entonces las glándulas suprarrenales hacen una atrofia por falta de estimulación hormonal y esto es peligroso en cuanto a que si yo retiro bruscamente el corticoide sintético exógeno el paciente no tiene glándula suprarrenal con las cuales responder frente a esa retirada y desarrolla lo que se llama insuficiencia suprarrenal aguda pero bueno esa es la explicación por la cual un corticoide administrado a altas dosis y por un tiempo prolongado no debe ser retirado de manera de forma brusca en esta en esta macroscopía tenemos claramente ambos los riñones perdón tenemos la arteria aorta vamos a marcarla la aorta las dos arterias renales ahí en la arteria renal izquierda del riñón izquierdo tenemos el nacimiento de una arteria de una de las arterias gonadales puede ser la ovárica o la espermática y lo más llamativo de esta macroscopía es la reducción del tamaño del riñón del riñón derecho o sea hay una atrofia renal derecha que puede obedecer a muchas causas pero vamos a vamos a mencionar una posible imaginen la presencia de una placa de ateroma en la arteria renal derecha que reduce la luz a un 50 o un 60% es decir que deja solamente un 40% o un 30% de luz eso genera isquemia pero ¿qué tipo de isquemia? una isquemia crónica y recalco la cuestión de de la noxa en su carácter actuando de manera sostenida y crónica y de una intensidad no o sea esto no es un isquemia aguda acá no se interrumpe el flujo sanguíneo renal de manera brusca y total es decir no hay por ejemplo un trombo oclusivo suprayacente a la placa de ateroma hay una reducción crónica del flujo renal arterial y esto lleva a la atrofia renal si lo si pudiéramos dibujar podríamos ver la microscopía estos serían dos esquemas de los túbulos renales de uno y otro riñón aquí vemos los túbulos normales con un epitelio simple cúbico y aquí vemos que el epitelio sigue siendo simple pero las células se ven aplanadas han reducido su tamaño para sostener la homeostasis una homeostasis adaptada esto explicaría la cuestión de la de la atrofia acá habría una atrofia por isquemia crónica y por hipoxia y también por falta de nutrientes la isquemia recuerden que involucra tanto la deprivación aguda crónica parcial o total de oxígeno y de nutrientes bueno esta imagen la pongo para hablar para hacer una aclaración respecto al uso que se le da en medicina al término atrofia van a encontrar en informes de tomografías de cráneo o resonancias muchas veces he mencionado el término atrofia el profesional especialista diagnóstico por imagen les informa que hay una atrofia cortical o una atrofia de la masa encefálica pero en verdad bueno aquí se ve en este cerebro no sé creo que se han dado cuenta que en algunos sectores de algunos lóbulos hay un claro ensanchamiento de los de los surcos con un adelgazamiento de las o a expensas de un adelgazamiento de las circunvoluciones más notable aquí en el lóbulo temporal en el lóbulo parietal en parte el lóbulo frontal no tan importante en el lóbulo occipital aquí el lóbulo occipital está respetado aquí ven el cerebelo este puede ser por ejemplo el cerebro o el sustrato orgánico de una demencia tipo alzheimer por ejemplo y se utiliza el término atrofia cerebral pero la pregunta es aquí hay neuronas más chiquititas más pequeñas no justamente el paciente con alzheimer lo que lo que hace lo que lo que lo que le sucede es que pierde neuronas y pierde tamaño encefálico tamaño cerebral es decir volumen cerebral entonces el término atrofia puede ser utilizado con estos fines para hablar de atrofia de órgano como la reducción del tamaño de un órgano sin que necesariamente digamos cumpla con las definiciones la definición digamos digamos este mencionada que viene al comienzo sobre atrofias y la reducción del tamaño celular bueno aquí le pongo les muestro otro corte de otro órgano creo que se dan cuenta que es el corte es un corte transversal de un órgano hueco muscular donde se observan al menos dos cavidades bueno creo que ya se han dado cuenta que es un corte del corazón que permite visualizar el ventrículo izquierdo y el ventrículo derecho el tabique interventricular esto es un corazón normal en tanto que si hacemos una medición del espesor de la pared del ventrículo izquierdo pero de esta pared de la pared libre no tenemos que tener en cuenta la pared que comparte con el ventrículo derecho porque ahí obviamente está parte del constituyente del tabique interventricular y parte de la masa muscular del ventrículo derecho una pared ventricular izquierda libre medida desde la parte más externa hacia la base de una columna carnosa no podemos medir desde una columna carnosa del extremo hacia la periferia esta no es la forma correcta de medirlo las columnas carnosas recuerden son esa sustancia muscular que interna que forma parte de la superficie interna del corazón del laza de primer orden de segundo orden o de tercer orden cumpliendo distintas funciones y extendiéndose de manera distinta y esa sustancia muscular que le permite a la cavidad ventricular acercarse digamos las paredes para actuar básicamente cumplir la función de bomba la pared normal de un ventrículo izquierdo libre es este en promedio tiene entre un centímetro coma tres y un centímetro y medio es decir 13 a 15 milímetros en esta imagen que les muestro a continuación ven claramente un ventrículo izquierdo que no solamente ha tenido un aumento del espesor de la pared que se puede medir ahí con la regla en 2,5 o 3 centímetros sino que además ha habido una reducción una reducción de la luz es decir el crecimiento de la masa muscular reduce además la cavidad ventricular esto también se conoce con el nombre de hipertrofia concéntrica y es un ejemplo clásico de hipertrofia patológica la hipertrofia concéntrica es una de las lesiones como lesiones de órgano diana o blanco de la de la de la enfermedad de la gran enfermedad que todo médico egresado de esta facultad debe conocer a detalle que es la hipertensión arterial sistémica aquí la patogenia es brevemente ante un aumento de la presión arterial media de la aorta en tanto aumenta la poscarga es decir la fuerza que se le opone la salida del volumen sistólico obliga al ventrículo izquierdo a la masa muscular a aumentar su fuerza su fuerza de trabajo pero lo hace de manera concéntrica para al mismo tiempo reducir la cavidad ventricular y aumentar la presión intraventricular para que logre vencer la presión de la aorta es decir que exista un gradiente de presión por eso se llama hipertrofia de presión justamente esta hipertrofia concéntrica y venza la resistencia que le opone la aorta hay otras causas posibles de esto como una estenosis valvular de la aórtica es decir ahí habría un aumento de poscarga o en un niño podemos pensar en una cardiopatía congénita como la coartación del callado es decir una malformación donde hay una reducción del calibre del callado aórtico que también redunda en un aumento de poscarga y lleva a la hipertrofia concéntrica la hipertrofia cardíaca patológica es uno de los ejemplos más importantes de hipertrofia y recuerden este cambio adaptativo necesita tiempo o sea no se produce en días en un hipertenso esto puede pueden pasar años de hipertensión arterial descompensada para que se produzca esto y a veces ni se produce no es un elemento constante tampoco de la enfermedad bien en esta macroscopía tenemos un órgano hueco muscular también que pertenece a una pieza a un corte que pertenece a la vejiga a la vejiga de un varón porque no sé si notan ahí se encuentra la próstata este es el lóbulo medial de la próstata estos son los lóbulos laterales y en esta pieza macroscópica lo que vemos son dos cambios adaptativos por un lado lo que se llama la hiperplasia de la próstata en realidad la hiperplasia benigna de la próstata una patología muy prevalente en el adulto mayor varón claramente bueno que en realidad incluye fenómenos hiperplásicos pero también hipertróficos de cualquier forma el agrandamiento de la próstata lleva a la compresión de la uretra prostática esto genera para la vejiga una oposición al flujo de salida al libre flujo de la orina lo que lleva a la vejiga a adaptarse haciendo una hipertrofia no sé si logran ver que el músculo de la vejiga o la pared vesical está aumentada de tamaño de espesor y la mucosa vesical presenta esos pliegues esa irregularidad digamos que se debe también al fenómeno hipertrófico además hay una hay un lito un cálculo una piedra allí en la cavidad vesical pero bueno lo importante aquí es tenemos otro ejemplo de hipertrof de cambio adaptativo de hiperplasia de hiperplasia patológica en el varón y de hipertrofia patológica cuando hablamos de hiperplasia y de hiperplasia bueno claramente el primer ejemplo de hiperplasia patológica que se nos viene a la cabeza siempre es la hiperplasia del endometrial la hiperplasia del endometrio en la mujer con la salvedad de que bueno en esta fotografía lo que está representado a la izquierda es un útero normal que es un órgano hueco muscular pequeño mide 7 centímetros de largo y ven al lado otro útero notablemente aumentado de tamaño pero este es esto es un ejemplo de hiperplasia fisiológica este es el útero de una mujer de un útero grávida es decir un útero del embarazo el útero en el embarazo debe acompañar el crecimiento primero del embrión y luego del feto y recurre tanto a fenómenos de hiperplasia fisiológica como de hipertrofia fisiológica lo mismo sucede en la mama en la lactancia que debe aumentar de volumen la glándula mamaria y recurre a fenómenos de hiperplasia fisiológica y de hipertrofia fisiológica ejemplos de atrofia fisiológica me faltó comentar bueno podemos mencionar la involución del timo que ocurre en la adolescencia también hay fenómenos de atrofia fisiológica en el proceso de organogénesis cuando deben constituirse los órganos bueno se recurre a este digamos a fenómenos de atrofia para constituir los esbozos embrionarios y luego las estructuras primitivas iniciales y luego posteriores ahora en los úteros de arriba en este útero y en este útero vemos una mucosa ya de aspecto en este caso mamelonado tiene un crecimiento estructuras polipoideas que crecen hacia la luz y acá incluso lengüetas o también estructuras polipoideas que crecen hacia la luz es decir hay una mayor cantidad de tejido endometrial digamos de aumento del endometrio y estamos hablando de una hiperplasia por estimulación hormonal o sea así como hablamos de atrofia por deprivación hormonal podemos plantear la presencia de una hiperplasia por exceso de estímulo hormonal y en este caso cuando hablamos del endometrio el estímulo es claramente el estímulo estrogénico en un estado de hiperestrogenismo que puede responder a diversas causas el endometrio va a responder ya sea todos los componentes endometriales las glándulas pero también el estroma que es sensible al estímulo de los estrógenos va a aumentar con un crecimiento en la celularidad es decir hay un aumento de la celularidad por fenómenos mitóticos y en esta microfotografía en este dibujo de una microscopía vemos glándulas aumentadas de tamaño glándulas digamos más numerosas y voluminosas incluso con una ramificación allí una ramificación de la glándula que es un tubo tiende a constituir ramas primarias o ramas luego secundarias o terciarias van a ver en cuarto año en tocoginecología que las hiperplasias endometriales se clasifican de diversas maneras simples complejas con atipía sin atipía pero bueno no es un tema que es un tema de patología especial bueno la hiperplasia endometrial y en la mujer y la hiperplasia prostática en el varón son lindos ejemplos buenos ejemplos de hiperplasia patológica bueno llegamos ahora a la metaplasia un cambio adaptativo peculiar y que tiene algunas algunas cositas que lo hacen especial respecto de los otros cambios adaptativos primero que ya lo mencionamos la metaplasia no admite formas fisiológicas no existe formas fisiológicas de metaplasia es un cambio de tipo de tejido maduro por otro tipo de tejido siempre respetando la estirpistogenética epitelio por epitelio mesénquima por mesénquima en estas dos microscopías está representado la imagen vamos a suponer que la imagen de la izquierda representa ahí una zona donde hay dos tipos de epitelios distintos acá hay un epitelio simple o cilíndrico y acá hay un epitelio claramente estratificado tiene varios estratos de células escamoso un epitelio pavimentoso escamoso y aquí una zona brusca de transición también llamada de lucha de epitelios que corresponde a la zona digamos donde el exocérvix se separa digamos se divide hay una línea una separación entre exo y endocérvix y luego vemos esta misma zona con una transformación escamosa o sea todo el epitelio de la mucosa es escamoso estratificado digamos pavimentoso y la metaplasia del endocérvix en este caso es una de las metaplasias más prevalentes se estima que hasta la mitad de las mujeres en edad reproductiva presentan metaplasia endocervical probablemente debido a enoxas o fenómenos hostiles que ocurren en el canal vaginal cambios en el pH microorganismos el coito la higiene el uso de tampones etcétera bueno por X razones el epitelio perdón endocervical es obligado a volverse escamoso para resistir las agresiones de estas noxas sería en este caso una metaplasia escamosa otro ejemplo clásico de metaplasia ocurre en este caso cuando tenemos dos imágenes endoscópicas fíjense en la imagen donde se observa digamos ahí se observa lo que es la digamos el orificio o el hiatus esofágico el hiatus diafragmático digamos que divide el esófago y el estómago y vemos en la mucosa esofágica una mucosa o zonas que tienen un cambio en su aspecto tiene un aspecto con la relación rojiza un aspecto algo aterciopelado y se debe a un cambio de tipo de epitelio de la mucosa que recuerden que la mucosa esofágica aquí representada ven eso contiene un epitelio estratificado no queratinizado porque el esófago como parte del tubo digestivo tiene que tener un epitelio estratificado para poder lidiar con el descenso del bolo alimenticio sino el esófago sería vulnerable a la la ruptura de la continuidad de la víscera y la salida del bolo hacia el mediastino con todo lo que eso supone ahora cuando llegamos al estómago encontramos otro tipo de mucosa una mucosa glandular de un epitelio simple glandular ya no es estratificado lo que lo que sucede en esta metaplasia también llamada metaplasia de Barrett o esófago de Barrett es que producto o como consecuencia del reflujo del contenido del quimo gástrico hacia el esófago el esófago o la mucosa esofágica tiene que alcanzar un nuevo nivel de homeostasis y para lidiar con la presencia de ese quimo ácido y recurre obviamente a una transformación hacia epitelios hacia mucosas epiteliales que no están acostumbradas a lidiar con el ácido que son la propia mucosa gástrica que es la que contiene la barrera de retrodiscusión de protones una mucosa capacitada para lidiar con su propio producto y la otra mucosa que también es resistente al ácido del quimo gástrico es la mucosa del duodeno o sea la mucosa del intestino delgado que tras el vaciamiento gástrico es quien recibe el quimo de hecho pueden en la metaplasia de Barrett pueden ocurrir metaplasias gástricas o metaplasias intestinales pero siempre fíjense que son epitelios por epitelios otro ejemplo clásico de metaplasia patológica es sin lugar a duda la metaplasia escamosa del fumador o el tabaquista crónico es decir el epitelio respiratorio que ustedes saben que es cilíndrico pseudoestratificado que contiene o está acompañado de células calisiformes y presenta cilios en su en su cara luminal es transformado en un epitelio escamoso francamente estratificado pierde los cilios las cilias pierde las células o sea desaparecen las células calisiformes es decir desde el punto de vista adaptativo la mucosa usó una estrategia para digamos ser más resistente a la a la a la a la intensidad de la noxa que es el humo del cigarrillo pero desde el punto de vista funcional tenemos una mucosa que no produce moco y que no hace barrido ciliar y por lo tanto ya estamos hablando de una vulnerabilidad del aparato respiratorio de la vía aérea del tabaquista vuelvo a recalcar esta cuestión de la cronicidad una metaplasia en el tabaquista no sucede con el segundo atado cigarrillo o sea el paciente tiene que por muchos años fumar y antes de que haga que exista la metaplasia seguramente hay otros otros cambios en la mucosa lo lo más importante claramente es que habrá un estado siempre inflamatorio reactivo una inflamación crónica una bronquitis crónica por ejemplo y luego o sea la metaplasia sobreviene luego de un tiempo cuando las células digamos un paciente que repite repite la noxia fuma todos los días continuamente eso hace que la noxia persista y las células de la mucosa respiratoria estén obligadas a la adaptación para sostener la homeostasis bien me voy a detener aquí y voy a aclarar algunas cuestiones mencioné yo que de todos los cambios adaptativos el más el que tiene alguna peculiaridad distintiva es la metaplasia primero porque no admite forma fisiológica segundo porque muchas veces en el caso de la metaplasia cervical la metaplasia de barrio la metaplasia del aparato de la vía aérea se constituye en la lesión perdón el cambio adaptativo allí como un terreno fértil un terreno susceptible al cambio neoplásico o al cambio displásico y posteriormente al cambio neoplásico es decir la metaplasia de barrio se asocia al cáncer al carcinoma esofágico se vincula digamos la metaplasia cervical es también sobre la zona metaplásica donde ocurren los fenómenos displásicos que luego se transformarán en neoplasia cervicales del cuello uterino y la metaplasia de respiratoria de escamosa también puede ser la base de un cambio de digamos el origen posterior de un carcinoma broncógeno y sobre las metaplasias mesenquimáticas hay algunos ejemplos que si les interesa los pueden encontrar en la hidrografía pero por ejemplo la transformación del cartílago en hueso o la transformación del hueso en cartílago eso sucede cuando hay isquemia en el hueso crónica por ejemplo o la transformación de músculo en hueso en 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 el caso de la miocitis dosificante de los de los que practican el surf el turf el turf perdón el surf bueno los jinetes de los jockeys del turf de caballos tienen un roce continuo del muslo con el animal y eso les puede producir lo que se llama un hueso de jinete o miocitis dosificante ahí habría un fenómeno metaplásico mesenquimático también por ejemplo cuando hay una aplasia de médula ósea o un daño de la médula ósea porque ha habido un tratamiento antineoplásico el paciente recurre a transformaciones de otros tejidos en tejido mieloide es decir productor de las series de la sangre para obviamente suplir la ausencia de médula ósea eso se llama metaplasia mieloide y es otro cambio de metaplasia es otro ejemplo perdón de metaplasia mesenquimática bueno cerramos entonces el concepto de adaptación también me faltó decir se me ocurren cosas porque bueno yo esto a medida que voy viendo lo improviso pero algo que también es importante destacar las metaplasias no siempre son procesos reversibles es decir conceptualmente un cambio adaptativo es reversible o sea si yo retiro una noxa la célula recupera su homeostasis supongamos el ejemplo de un paciente que está con un yeso de manera prolongada por tres meses cuando se le retira el yeso por ejemplo en el miembro inferior vamos a encontrar un miembro inferior agregasado reducido en su tamaño porque por el desuso pero ese paciente a medida que empieza vuelve a caminar y vuelve a deambular recupera luego la masa muscular es decir hay una atrofia y hay un estado reversible digamos el cambio adaptativo en el cambio adaptativo es posible la reversión digamos la vuelta el retorno hacia el estado de muestrasis inicial ahora con la metaplasia eso no ocurre de manera constante digamos no es tan así digamos no todos los fenómenos los cambios metaplásicos son reversibles son es decir persisten en el tiempo por eso también los convierte en fenómenos peligrosos y vinculados con las neoplasias bueno en este esquema están dibujados cambios morfológicos microscópicos que pueden ser considerados propios de la lesión reversible y otros propios de la lesión irreversible a mí no me interesa hablar mucho de cada uno lo que más me importa es mencionar recuerden como manifestación de reversibilidad al cambio hidrópico y al cambio graso es decir si encontramos una célula con tumefacción o hinchada prefiero que no yo prefiero que no utilicen el término edema celular personalmente prefiero reservar el término de edema para hablar de las acumulaciones anormales de líquido por fuera de las células es decir en los espacios intersticiales o en las cavidades virtuales naturales y la acumulación de lípidos también puede ser con la estetosis un cambio morfológico de lesión reversible y de todos esos cambios que están debajo de lo que se menciona como alteraciones irreversibles me quiero quedar puntualmente con lo primero que son las floculaciones de la matriz mitocondrial en realidad con la afectación mitocondrial hoy ya se sabe que cuando la mitocondria o las mitocondrias se destruyen o sea en realidad lo que ocurre es un fenómeno de calcificación por la entrada masiva de calcio a las organelas la formación de un compuesto de calcificación con hidroxiapatita y la destrucción de las crestas de la organela es un proceso llamado cristólicis y la completa inutilización digamos la pérdida de las unidades mitocondriales esto del daño mitocondrial puede ocurrir aún con una célula que conserve otras organelas en estado sanas intactas incluso el núcleo incluso la membrana celular íntera pero ya se sabe y está definido ese momento cuando se produce la calcificación mitocondrial como el punto de no retorno es decir aunque la célula parezca viva esa célula ya está muerta esa célula inevitablemente va a morir porque no tiene chances de recuperación de homeostasis en tanto que no habrá posibilidades de recuperar ATP o sea no hay forma de volver a obtener ATP de otra manera hay formas anaeróbicas como ahora vamos a comentar pero cuando esto sucede esto ya está estudiado y determinado este es el llamado punto de no retorno bien ahora vamos a continuar con lesión reversible y lesión irreversible si dejamos en claro algunos los conceptos de cambios adaptativos hay que definir cada cambio adaptativo dar ejemplos de las formas fisiológicas de las formas patológicas y básicamente comprender en qué contexto se da el cambio adaptativo de que depende de que haya cambio adaptativo o que haya lesión ahora vamos a entrar ya en el terreno de la lesión o sea cuando ya la noxa actúa brevemente generalmente tiene mayor intensidad no le da el tiempo suficiente a la célula para que alcance otro nivel de homeostasis con respecto a la lesión subletal irreversible los dos ejemplos clásicos son el cambio hidrópico y el cambio graso o la estiatosis y aquí me voy a detener para hablar sobre digamos por qué se produce la tumefacción de una célula no sé si logran ver tanto en la histopatología del fondo como en el esquema del centro en ambos casos se trata de histologías del hígado o sea ahí se ven los cordones de patocitos pero en el esquema central donde se ve se ven allí la vena central robolliar aquí la tríada portal aquí con una ramita de la arteria hepática una ramita de la vena porta y un conducto biliar se encuentran algunos cordones de patocitos viables sanos como estos otros que están allí en este necróticos pero quiero que destacar la presencia de estos hepatocitos que fíjense yo siempre utilizo el ejemplo el ejemplo de la balonización hepatocitaria para hablar para ejemplificar el cambio hidrópico en tanto cuando un hepatocito deja pierde su forma cúbica y se vuelve un balón o sea un este una 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 esfera claramente hay que hubo una hubo una hinchazón es decir hubo la la entrada excesiva de agua el fenómeno de tumefacción la célula está muerta claro que no la célula está lesionada de manera subletal o reversible porque ha habido entrada de agua vamos entonces a analizar eso la entrada de agua este claramente yo ya lo lo mencioné es porque está entrando mucho sodio y las bombas están fallando en la tarea de quitar el sodio y este del citosol el sodio por lo tanto arrastra agua y produce tumefacción de las organelas las cuales tienden a la vacuolización y de la célula en general entonces ¿qué puede estar pasando? ¿por qué no pueden estar funcionando las bombas? probablemente porque no hay ATP suficiente ¿cuándo? ¿y por qué no puede haber ATP? bueno la principal causa una de las causas fundamentales es la deprivación de oxígeno si yo no tengo oxígeno no hay fosforilación oxidativa y no se produce ATP mitocondrial entonces una de las bombas más afectadas es la sodio potasio ATP al mismo tiempo tenemos que tener en cuenta que al no tener ATP las células no sintetizan proteínas y no sintetizan lípidos tampoco es decir recordemos todas las funciones celulares que dependen del ATP otra bomba que merece especial mención cuando hablamos de lesión celular es la bomba de calcio la calcio ATP que está presente en la citoteca y está presente en algunas organelas como la mitocondria y el retículo endoplasmico liso el calcio no sé si lo recuerdan es mantenido muy celosamente bajo muy bajito a nivel citoplasmático o sea a nivel extracelular es alto la concentración de calcio es alta la concentración de calcio a nivel citosólico es muy baja y dentro de las organelas que mencioné el nivel es mayor justamente porque porque el calcio en el citosol puede constituirse como un activador enzimático es decir puede activar las enzimas lisosomales e iniciar consecuentemente un proceso autofágico de digestión entonces por esa por esa razón en el estado miostático el calcio es mantenido muy bajo a nivel citosólico rígidamente muy prolijamente controlado entonces cuando no hay ATP las bombas calcio ATP empiezan a fallar el calcio empieza a acumularse del citosol de manera peligrosa y qué organelas son las encargadas de captar ese exceso de calcio principalmente las mitocondrias entonces ahí vamos entendiendo cómo las mitocondrias en el proceso de lesión se van cargando de calcio hasta llegar a ese momento que yo mencioné como calcificación mitocondrial que marcaba un antes digamos el punto de no retorno es decir cuando las mitocondrias se calcifican se destruyen las crestas de la organela y ya no hay posibilidad alguna de que vuelva a sintetizar ATP ahí se marca se define el final de la vida de la célula bueno pero eso ocurre posteriormente vamos a pensar el momento en que la célula obviamente empieza a producir menos ATP ¿existe alguna otra forma por la cual la célula pueda obtener ATP alternativo que no sea por vía oxidativa? claro que sí y eso ocurre a nivel citosólico gracias a la presencia de vacuolas que contienen glucógeno que almacenan glucógeno y a partir de un fenómeno de glucólisis ya anaeróbica es decir por un proceso que no requiere oxígeno se puede obtener transitoriamente ATP para lo que digamos intentar mantener el estado de homeostasis claro que esta glucólisis anaeróbica no es gratuita es decir deja como un regalito digamos deja un metabolito muy peligroso que es el ácido láctico y el ácido la acumulación de ácido láctico en la célula en el citosol claramente hace descender el pH citosólico la acidez de la célula digamos el descenso del pH también es otro elemento favorecedor de la activación enzimática lisosomal o sea calcio en exceso y bajo pH son dos situaciones propicias para que las enzimas lisosomares se activen y empiecen un proceso denominado digestión enzimática autolítica es decir de autodestrucción con autofagia también se puede llamar ahora mientras el déficit de ATP sea transitorio breve solamente habrá una pérdida parcial de la disponibilidad de energía se puede obtener energía alternativa y la célula al menos manifestará hinchazón o sea el cambio hidrópico todavía todavía es la manifestación de que hay reversibilidad o sea si yo vuelvo a aportarle oxígeno a la célula las mitocondrias vuelven a generar ATP las bombas vuelven a funcionar sacan el sodio en exceso el agua en exceso sale junto con el sodio y la célula se deshincha por así decirlo y recupera su homeostasis el cambio graso que está representado en la microfotografía del fondo es la acumulación justamente de lípidos no de cualquier lípido de ácidos grasos y de triacilicéridos es decir de lípidos que son sintetizados en el rel que también requieren energía para tal función entonces si un ácido graso no puede convertirse en un triacilicérido o bien un triacilicérido no puede no puede vehiculizarse por la ausencia de proteínas vehiculizadoras como las proteínas también en un estado de hipoxia y de falta de ATP ¿qué pasa con ese lípido? ese lípido se acumula ¿y cómo lo dispone la célula? lo dispone inicialmente en pequeñas vacuolas o microvacuolas hasta llegar a la formación de grandes vacuolas o macrovacuolas como en el caso de esta histopatología de esta esteatosis llamada masiva porque casi todos o todos los hepatocitos contienen el acúmulo que se ve en esta tinción con hematoxina y docina ópticamente vacío porque no sé si recuerdan que la inclusión en parafina remueve digamos el lípido de las preparaciones de las preparaciones histológicas y uno lo ve como si no hubiera nada allí en esa macrovacuola pero en realidad lo que había eran lípidos si uno quisiera buscar lípidos debería recurrir a tensiones para lípidos como por ejemplo los sudanes entonces en la célula en este caso el hepatocito que contiene que tiene esteatosis ¿hay muerte celular? ¿hay lesión irreversible? no la lesión es reversible o sea si se retira la noxa esa vacuola lipídica ese lípido acumulado se metaboliza y se la vacuola desaparece o sea es la esteatosis como fenómeno de cambio irreversible es otro de los ejemplos a tener en cuenta aquí vuelvo a insistir en que la noxa está actuando la noxa no es lo suficientemente grave intensa como para provocarle la muerte y el tiempo de acción probablemente sea breve bueno ¿cómo llegamos a la lesión letal? entonces vamos a avanzar un poquito en la historia que veníamos relatando es decir faltaba oxígeno faltaba ATP fallan las bombas se busca ATP alternativo a través de la glucólisis anaeróbica baja el pH celular producto de la acumulación de lactato las bombas de calcio también hacen lo suyo haciendo que aumente el calcio citosólico lo que junto con el pH ácido son facilitadores de la activación enzimática las mitocondrias intentan desesperadamente captar el mayor calcio posible para bajar el calcio citosólico pero en ese intento en esa gesta se calcifican y cuando ocurre eso la célula muere cuando ocurre el fenómeno de calcificación mitocondrial se puede considerar que la lesión ya es letal la lesión es letal en tanto no habrá ninguna posibilidad de recuperación de homeostasis bien cuando eso sucede ocurre la muerte celular que dijimos al principio es una fotografía entonces vamos a ver qué es la necrosis la necrosis no es sinónimo de muerte celular patológica recordémoslo la muerte celular patológica es un momento y la necrosis qué es dijimos que la necrosis puede ser definida como todos aquellos cambios morfológicos fundamentalmente microscópicos que le siguen o que le suceden a la muerte celular patológica estos cambios microscópicos se dan tanto a nivel nuclear como en este caso como a nivel citoplasmático a nivel nuclear pueden ocurrir estos tres fenómenos o cambios la fragmentación del núcleo en trozos en pequeños pedazos llamado cariorexi la la retracción del núcleo o la condensación y la retracción del núcleo en el fenómeno de cariopignosis o directamente la disolución o la destrucción total del núcleo y la desaparición del núcleo ya sea si yo al microscopio óptico encuentro esto en las células fragmentación retracción o desaparición nuclear yo puedo decir que esas células se encuentran necróticas en tanto que yo o sea son evidencias microscópicas de que no tengo núcleo y si no tengo núcleo no tengo tampoco vida celular ¿cuál es el cambio citosólico? la expresión citosólica de la necrosis se aprecia en esta histopatología no sé si bueno yo coloqué la imagen de la izquierda para compararla con la imagen de la derecha es decir en ambos casos se trata de un mismo tejido que es el tejido muscular en este caso un músculo cardíaco un miocardio el de la izquierda es un miocardio viable es decir tiene células miocitos vivos y el de la derecha ha ocurrido un fenómeno ha ocurrido necrosis ¿por qué? porque yo observo que en esos citoplasmas hay una tensión con hematoxilina de eosina hay un aumento un aumento de la eosinofilia es decir hay un mayor captación del colorante ácido ¿por qué? porque hay un aumento de de sustancias que son digamos básicas o sea ¿qué es lo que capta la eosina? sustancias básicas ¿cuáles son las sustancias básicas por excelencia en una célula? las proteínas entonces ¿por qué una célula necrótica capta mayor eosina? porque ese calcio en exceso y ese pH ácido activaron enzimas las enzimas van a agredir y van a destruir las proteínas estructurales de la célula y van a producir el fenómeno químico llamado desnaturalización cuando uno habla de desnaturalización proteica se refiere a un concepto de química biológica que este digamos habla de la desaparición o la pérdida de las proteínas de las llamadas estructuras superiores cuaternarias y terciarias es decir para que ustedes lo entiendan es como que la proteína se desenrolla se simplifica en su digamos en cuanto a su estructura molecular expone más grupos amino y carboxilo y por lo tanto hay mayor captación del colorante ácido es decir la eosina y por lo tanto que una célula aumente la acidofilia a nivel citosólico es otro cambio morfológico que nos informa a nosotros que la célula se encuentra necrótica la hiperacidofilia también está favorecida o se ve favorecida por la pérdida de la vasofilia en tanto que la activación de enzimas como las adneasas y las arneasas han destruido el núcleo y el fenómeno de cariolisis o cariopignosis o cariorexis y la destrucción de los polirribosomas o la dispersión digamos destruye el material ácido que tiene afinidad por la hematoxilina y eso también contribuye a que la célula se torne más acidófila en este caso puntual estamos viendo un ejemplo de un tipo de necrosis llamada necrosis coagulativa hay dos formas básicas de necrosis la coagulativa y la colicoativa o liquefactiva en la necrosis de coagulación o coagulativa no sé si pueden observar en la imagen de la derecha uno percibe que han quedado como estructuras fusiformes muy parecidas a los miocitos originales es decir las células están totalmente muertas sufriendo cambios de necrosis morfológico pero uno puede uno se da cuenta que son miocitos cardíacos es decir han conservado su forma no no es no la forma exacta pero uno puede digamos entender que han sido miocitos a mí me gusta decir que adoptan como una imagen fantasmagórica de lo que alguna vez fue la célula viva vieron los fantasmas que uno uno sabe que es un fantasma que está muerto pero reconoce a quien pertenece el fantasma la persona por ejemplo el fantasma entonces bueno estas son células que han quedado por así decirlo están muertas pero se han detenido en el tiempo en algún momento del proceso de necrosis justamente hay muchas teorías al respecto la más la más aceptada es la siguiente es decir hay actividad autolítica lisosomal autofágica favorecida por el pH ácido pero en un momento dado el pH tiende a neutralizarse ya sea porque las propias enzimas en tanto proteínas son también desnaturalizadas o lisadas este esa puede ser una explicación y al neutralizarse el pH el proceso digestivo autolítico se detiene se detiene bruscamente entonces queda allí inmortalizada bueno no está mal decir que son inmortales porque las células han muerto pero quedan como estas imágenes que se llaman en lápida o en lápida y alina o en lápida acidófila muy característicos de la necrosis coagulativa en este caso correspondiendo a un área de infarto de infarto blanco infarto anémico del miocardio uno de los infartos más frecuentes digamos de los como de los trastornos circulatorios hemodinámicos bueno aquí tenemos otro ejemplo de necrosis coagulativa o de coagulación no sé si logran ver esta microscopía pertenece a un corte de riñón bueno es muy panorámica a lo mejor no lo pudieron identificar yo inmediatamente les coloco la imagen macroscópica que correspondería a esta área triangular un ediforme con el vértice apuntando hacia el hilio del órgano el vértice y la base orientada hacia la superficie externa del órgano esto es un ejemplo de un típico infarto blanco anémico en un riñón y la imagen o sea la imagen macroscópica revela un área pálida anémica o sea sin sangre justamente porque y el vértice de la infartada corresponde a la obstrucción que puede deberse a una embolia proveniente del corazón o de la aorta una tromboembolia por ejemplo entonces como la circulación es ramificada y radiada obviamente el vértice corresponde al sitio de la obstrucción y la base corresponde a la zona más distal pero se ve esta área o sea que notamos en esta área de necrosis notamos la ausencia de material vasófilo o sea vemos que ya no hay núcleos vemos procesos de cariolisis importantes o sea no vemos los núcleos y producto de eso producto de la menor vasofilia y como consecuencia de la desnaturalización proteica hay un aumento de la eosinofilia es decir se ve claramente más rosado hay mayor captación de la eosina y también menor captación de la hematoxilina porque perdemos ácidos el ácido el ADN o el ARN esto es otro ejemplo de necrosis coagulativa y este podría ser un mayor aumento un aumento una imagen microscópica mayor aumento de lo anterior donde acá vemos tres zonas diferentes una zona totalmente necrótica una zona intermedia con hemorragia en el espacio intersticial y una zona algo más viable aunque bueno no tanto pero lo que quiero que vean vean esta zona esta zona que está obviamente ahí marcada como un área de necrosis ¿qué es lo que yo veo ahí? veo túbulos o sea veo estructuras que aparentan ser digamos túbulos vuelvo a repetir son fantasmas de túbulos son imágenes fantasmagóricas de lo que alguna vez fueron túbulos incluso veo glomérulos también todo aquí otro glomérulo todo está totalmente necrótico no hay núcleos celulares hay un aumento de la acidofilia esta es una típica imagen de lápida de lápida acidófila es decir el proceso queda allí detenido en el tiempo o sea por la inactivación del proceso de autólisis y por eso se lo denomina se la denomina esta forma de necrosis necrosis coagulativa en tanto el material queda coagulado y las proteínas sufren un proceso de coagulación digamos en realidad de desnaturalización inicial y con un fenómeno puramente autolítico es decir acá no hay otro tipo de enzimas interviniendo más que las lisosomales que también se inactivan y justamente ahora damos paso a la intervención de otras enzimas que pueden venir a participar del proceso digestivo y justamente me refiero ya a la otra forma clásica básica de necrosis que es la necrosis liquefactiva donde aquí además de haber digestión enzimática autolítica aumento de la ebocinofilia cariorexis cariolisis cariopin o sea las generales de la ley de la necrosis o sea en cualquier tipo de necrosis no importa si sea coagulativa liquefactiva o las otras formas especiales de necrosis que voy a comentar siempre se deben cumplir estas dos cuestiones estos dos cambios morfológicos microscópicos cambios celulares citosólicos y cambios nucleares en estos dos pacientes observamos en la cara del paciente de la izquierda un área aumentada de tamaño hematosa hiperhémica o sea congestiva y con una úlcera y con un área de supuración corresponde a la formación de un absceso o de un forúnculo también puede ser también vemos ahí en el cuero de cabelludo otra colección purulenta probablemente otro forúnculo y esto es la imagen microscópica de no sé si se dan cuenta toda esta área es necrótica está necrótica desvitalizada necrótica y esta área está sana no sé si reconocen de aquí por ejemplo vemos hileras de hepatocitos esto es otro corte del hígado me quedé con el hígado como para que comparen ahora toda esa área central ya no podemos decir que no podemos identificar hileras o cordones de hepatocitos que se encuentran que tienen el patrón de lápida acidófila es decir hay un aumento de la acidofilia si hay pérdida de vasofilia por pérdida de ADN y ARN también o sea se cumplen las generales de la ley de la necrosis pero todo aquí el proceso es desorganizado no hay no hay conservación de estructuras justamente hay una licua licuefacción hay un se licúa el material está licuándose ¿por qué? porque al fenómeno digo se le está sumando el aporte de otros este digamos factores líticos pero que provienen no ya de la célula sino de por ejemplo productos bacterianos como pueden ser enzimas bacterianas toxinas bacterianas y con la llegada de bacterias también van a concurrir neutrófilos o sea polimórfos nucleares neutrófilos que también colaborarán con lo suyo digamos aportarán sus enzimas líticas y esto que se conoce como digestión enzimática heterolítica ¿eh? hetero es decir diferente digamos no proviene de la enzimas propias de la célula hacen que no haya lápida justamente todo el material necrótico se licúa y es lo que se manifiesta macroscópicamente luego como ese material purulento que se drena en un absceso o que se drena en un forúnculo de la piel por ejemplo o sea que estamos viendo que si a la necrosis coagulativa la podíamos vincular con la hipoxia o con los fenómenos hipóxicos a la necrosis licuefactiva la podemos vincular claramente con microorganismos piógenos fundamentalmente bacterias también pueden ser algunos hongos bueno para terminar esta exposición voy a hablar de algunas formas que se llaman especiales de necrosis especiales porque tienen características propias obedecen a una determinada etiopatogenia en esta macroscopía y esta microscopía en ambos casos de un pulmón un pulmón en este caso izquierdo vemos un lóbulo superior y un lóbulo inferior nótese que en el lóbulo superior pero también en el lóbulo inferior pero más en el lóbulo superior hay áreas cavitadas o sea lesiones hay pérdida de sustancia desvitalización del tejido un material de color blanco amarillento de aspecto friable o sea que se desintegra con facilidad y que tienda a la cavitación ahora el material en estos casos suele no suele tener el aspecto líquido fluido del pus sino que suele tener un aspecto caseoso es decir semejante al queso puntualmente a un queso blando como el de ricota es decir este es un pulmón de una tuberculosis pulmonar donde se da o por lo que tienen que saber al menos en injuria es que en la tuberculosis la necrosis que se produce es una necrosis llamada caseosa que ocurre que es una necrosis que se da o que se produce en el centro de un conglomerado de macrófagos que se forman en estas enfermedades como la tuberculosis que son granulomatosas que vamos a ver después en inflamación que son granulomas y que se llama necrosis caseosa porque adopta un aspecto semejante al queso la necrosis caseosa si bien uno la podría comparar por las características del material que el paciente espectora o podría digamos asociarla más a la necrosis licuefactiva es considerada en realidad una variante o una variedad de necrosis coagulativa es decir de coagulación pero desorganizada sin conservación de las estructuras o de las formas de lápida es decir porque el mecanismo por el cual se produce necrosis suele incluir hipoxia en tanto el conglomerado de macrófagos reduce el espacio intercelular para que no difunda el oxígeno y tengamos en cuenta que el vacilo de la tuberculosis es aerobio estricto obviamente de manera muy inteligente se le se depriva a estos gérmenes del oxígeno y también intervienen linfócitos la estirpe del subset CD8 del set CD8 que van a iniciar procesos de apoptosis y van a producir un fenómeno ya más de destrucción de las células o licuación algunos dicen que la necrosis casiosa es una mixtura entre las dos formas básicas de necrosis pero en verdad no en verdad debe ser considerada una forma no organizada de necrosis coagulativa con componentes de liquefacción bueno esta es otra imagen de una tuberculosis donde se ven pequeños focos pequeños focos en lo que se llama tuberculosis miliar pero la intención de esta clase no es hablar de tuberculosis esta es otra forma especial de necrosis fíjese en la parte de arriba se encuentra una fotografía de un páncreas normal es un páncreas absolutamente sano de aspecto es una glándula y vemos que en la fotografía inferior se encuentra el páncreas aumentado de tamaño con un tinte rojizo es decir congestivo es decir está sufriendo un proceso inflamatorio agudo se trata de una pancreatitis aguda una enfermedad inflamatoria aguda que puede ser grave que se debe generalmente se asocia generalmente no en todos los casos a la obstrucción por litiasis biliar del conducto de Wilson o sea digamos a la obstrucción por delitos de la vesícula o de la vía biliar en el 70-80% de los casos hay otras causas en este caso en el páncreas se da una necrosis peculiar en tanto se obstruye por ejemplo la salida del jugo pancreático se activan las enzimas líticas pancreáticas la lipasa pancreática la quimiotripsina la tripsina las amilasas y estas enzimas activas empiezan en un proceso de autodigestión de la propia glándula que las produce y el tejido más afectado y como es una glándula muy adiposa es el tejido adiposo el tejido brazo lo que le ocurre por acción de la lipasa fundamentalmente que no requiere activación como si otras enzimas pancreáticas se produce una necrosis con básicamente con la destrucción de los adipositos la saponificación o sea la presencia de calcio en digamos asociado al lípido y ahí no sé si logran ver unos focos blanquecinos brillantes que son focos de calcificación o de grasa saponificada esta necrosis se llama necrosis enzimática de la grasa y ocurre solamente en esta enfermedad en la pancreatitis aguda hay otra necrosis grasa por así llamarla que se da en la grasa mamaria en la grasa que acompaña la glándula mamaria que generalmente se produce por traumatismos por ejemplo una paciente que tiene un accidente en auto y hace un aplastamiento mamario contra el volante por ejemplo o cualquier traumatismo mamario por la noxa traumática daña a los adipositos estos también se saponifican los lípidos se calcifican y es una necrosis grasa también pero no enzimática sino traumática la menciono porque para que lo tengan siempre en cuenta porque los focos necróticos luego se cicatrizan y quedan nódulos cicatrizales fibróticos duros que pueden ser palpados por la paciente o por el médico y pueden plantear un diagnóstico diferencial u obligan a un diagnóstico diferencial con neoplasias malignas de la mama es decir todo nódulo palpable hay que investigarlo y bueno el antecedente de un traumatismo mamario es algo a tener en cuenta en estos casos bueno esta necrosis yo hace unos años yo hace va a ser 20 años que estoy en la cátedra dando clases de anatomía patológica y siempre decía lo mismo esta necrosis ya no la vemos más por suerte corresponde a una necrosis llamada gomosa que se da en el terciarismo de la sífilis adquirida y yo ahora no estoy tan seguro de poder decir que no lo vamos a ver más se están viendo lamentablemente en muchos casos de sífilis adquirida primaria y secundaria por claramente el abandono del uso del preservativo la sífilis es una enfermedad de transmisión sexual que está este junto con la gonorrea este reapareciendo digamos en la casuística de manera alarmante entonces bueno gracias a la penicilina se evitaron se evitó el progreso esta enfermedad se controló se evitó el progreso del terciarismo pero este yo no ya no puedo ya no puedo afirmar que el terciarismo de la sífilis es algo que no vamos a ver más en el caso del paciente con esa úlcera corresponde a una lesión este corresponde a un lo que se llama un goma este el cutáneo con ulceración y en el caso del corazón corresponde un corazón fetal en ese caso es un corazón fetal y presenta ahí una lesión pálida redondeada corresponde se le llama necrosis gomosa porque el aspecto que adquiere el tejido necrótico se asemeja al caucho o a la goma de ahí viene el término gomoso la patogenia es también muy muy peculiar o sea esta necrosis es característica del tercerismo de la sífilis ocurre porque el trebonema pálido produce una lesión sobre los capilares o los pequeños vasos que llevan a un fenómeno de hiperplasia del endotelio y a el digamos la el vaso sanguíneo también es rodeado por un manguito linfoplasmositario perivascular que junto con el fenómeno hiperplasia de hotelial llevan a la compresión del vaso o sea esta es una bacteria una espiroqueta que termina generando lesiones por isquemia o sea es algo raro digamos de hecho si ustedes recuerdan el chancro duro de la sífilis primaria no es más que eso una úlcera por un fenómeno de necrosis de coagulación porque la isquemia en tanto se produce este fenómeno de endarteritis obliterante con manguito perivascular linfoplasmositario es bueno es característico de la sífilis en todos sus periodos digamos se ve en todos los periodos de la sífilis en tanto el treponema pálido produce esta lesión en los vasos sanguíneos explica también el aneurisma el aneurisma del callado de la aorta por por afectación de la basa basorum y por último podríamos plantear otra forma de necrosis la necrosis gangrenosa una forma de necrosis por algunos no aceptada como tal simplemente se habla del proceso de gangrena gangrena ya es un término que se puede encontrar en el corpus hipocrático haciendo alusión es una palabra que hace alusión a la desvitalización la muerte de los tejidos con el agregado de procesos infecciosos y de putrefacción la palabra tiene que ver con tiene un origen etimológico del latín referido a un proceso de digamos de donde se devoran los tejidos viene de ahí la palabra gangrena no obstante eso podemos plantear que existe una necrosis gangrenosa donde coexisten las dos formas básicas de necrosis la de coagulación y la de liquefacción la cuestión sería más o menos así primero hay necrosis de coagulación por un fenómeno isquémico generalmente agudo por ejemplo una trombosis en una arteria del miembro inferior o del miembro superior en patología con enfermedad vascular periférica hay necrosis de coagulación de los tejidos de la extremidad y ese tejido ya muerto ya muerto y necrótico es modificado o alterado por las bacterias que son saprófitas de ese tejido pero ya no cualquier tipo de bacteria sino fundamentalmente las anaeróbicas esporuladas que obviamente en un medio anóxico hipóxico proliferan y generalmente ese aspecto negruzco que adquieren las gangrenas se debe a una alteración que producen las enzimas bacterianas y las toxinas bacterianas sobre el hemo de la hemoglobina de los lóbulos rojos que quedan allí en la zona se pueden plantear que existen dos formas básicas de gangrena o de necrosis gangrenosa una seca y una húmeda lo que quiero destacar aquí es que en las fotografías de la parte superior se observan dos extremidades una interior y una superior pero en este pie en este pie izquierdo lo más lo más lo más importante es primero que existe una línea bien neta de delimitación entre el tejido muerto gangrenado y el tejido sano ese límite no es tan así preciso y definido en las llamadas gangrenas húmedas el resto del tejido que se ve allí negro está totalmente necrótico el color lo adopta gracias a este fenómeno que les comenté de las bacterias sobre el lomo de la hemoglobina y como se encuentra indemne en estos casos el drenaje venoso y el drenaje linfático el flujo los líquidos son removidos y dado que se encuentra el proceso en una extremidad es fácil que se evapore o que se que se produzca la evaporación del líquido y el tejido necrótico gangrenoso gangrenado adquiere un aspecto seco acartonado digamos momificado también se le puede decir eso es lo que habría que completar en ese ejercicio que está allí digamos aquí la patogenia es básicamente la interrupción del río arterial con la posterior aparición de un proceso infeccioso sobre el tejido previamente muerto entonces eso es una buena definición de gangrenia la modificación de un tejido previamente necrótico por acción de gérmenes o microorganismos que pululan en ese tejido en la ganglena húmeda que aquí podemos observar en una extremidad inferior ya vamos a ver que no hay tanta momificación o desecación los límites no son claros con respecto al tejido no muerto y incluye ya fenómenos mucho más graves donde hay compromiso arterial pero también hay compromiso venoso compromiso linfático por lo cual suele haber acompañado el proceso procesos congestivos pasivos locales edema edema hemodinámico por lo que lejos de estar seco y acartonado se encuentra húmedo es muy frecuente la aparición de ulceraciones pérdida de sustancias flictenas llenas de material líquido y es muy frecuente por ejemplo en el pie diabético en el pie diabético la gangrena es por lo general de tipo húmeda esto es lo que quiero que sepan sobre gangrena no mucho más también existen gangrenas en órganos internos de la economía como la gangrena pulmonar la gangrena del útero la gangrena de la vesícula biliar que claramente son todas gangrenas húmedas porque no hay contacto con el exterior fundamentalmente pero más o menos el proceso siempre es el mismo hay inicialmente un proceso isquémico necrotizante y sobre eso hay una modificación de ese tejido a cargo de las bacterias saprófitas del tejido fundamentalmente de tipo anaeróbicas bueno por último y para seguir terminando lo que yo quería plantear es una diferencia entre las dos formas de muerte celular la patológica y sus cambios posteriores de la necrosis que ya comentamos y la apoptosis que es como dijimos una muerte celular determinada genéticamente donde se que es considerada obviamente un proceso fisiológico no obstante eso hay formas patológicas en las cuales puede ser inhibida o inducida como dijimos en una parte de la clase lo más llamativo de la apoptosis fíjense es que el digamos el los componentes de la célula se van fragmentando en pequeños trozos o en pequeños este si cuerpos de restos celulares incluso algunos pueden tener organelas totalmente viables o sea es un proceso muy organizado y muy prolijo donde lo que primero desaparece es el núcleo por activación de unas enzimas llamadas caspasas y esas esos fragmentos esas fragmentaciones del citosol luego son fagocitadas por fagocitos u otras células que no son fagocitos y que cuyo hallazgo este se denomina cuerpos apoptóticos lo que quiero destacar acá también es otra cosa importante que en la necrosis hay se despierta una respuesta inflamatoria y que en la apoptosis no ¿por qué en la necrosis hay inflamación? porque frente a la presencia de un tejido necrótico es imperioso que se produzca que el cuerpo haga algo con ese tejido muerto fundamentalmente removerlo lizarlo procesar ese tejido muerto para propender a la regeneración en el mejor de los casos o bien la reparación cicatrizal en el en el peor de los casos ahora y es necesario que esto suceda de hecho y aquí aprovecho para marcar algo importante que no lo tienen en cuenta tras una necrosis de coagulación cualquiera sea sobreviene una necrosis liquefactiva ¿por qué? porque la presencia de un tejido necrótico en este caso de coagulación es capaz de despertar por sí misma una respuesta inflamatoria por lo tanto van a llegar al sitio neutrófilos polimorfos neutrófilos y van a agregar un proceso de digestión enzimática heterolítica para licuar ese material necrótico y propender al drenaje a la fagocitosis y a remover ese tejido muerto para la reparación que es una de las grandes funciones de la respuesta inflamatoria reparar esto también sirve para que no se queden con la idea exclusiva de que en la inflamación solamente se intenta eliminar noxas en la inflamación también el otro gran objetivo es la reparación de los tejidos muertos por eso en la apoptosis no hay necesidad de despertar inflamación porque justamente es un proceso de empaquetamiento de trozos de la célula con el objeto de ser fagocitados y lisados dentro de las células fagocíticas o de otras células por lo tanto no y es un proceso que ocurre en células aisladas es decir la célula va iniciando el proceso apoptótico pero no se da en forma masiva como se da en una necrosis en un área de necrosis todas las células han sufrido el proceso de muerte celular de manera simultánea y de manera intensa bueno como se ha hecho muy larga la clase es que no quiero pasarme las dos horas del video por último cierro con con Firco inevitablemente a mi siempre me gusta este mencionarlo fíjense que acá Firco está planteando algo en relación a la tuberculosis si bien la tuberculosis es una es una patología infectocontagiosa que la vamos a desarrollar en defensa esta frase más le temo a la pobreza que al vacilo de Koch nos da la idea de esta cuestión que yo les comentaba sobre la la relación noxa y célula a veces la noxa no es el gran el gran problema de la patología de hecho si pensamos en el mycobacterium tuberculosis es una bacteria un germen considerado de baja virulencia de vida intracelular no produce enzimas no produce toxinas no es un germen piógeno como puede ser un estreptococco piógenes o un estaspirococo aureus y pero su su este su capacidad patogénica reside justamente en eso al ser de vida intracelular y de baja virulencia pasa desapercibido este digamos hay una etapa aguda pero subclínica insidiosa porque no no es ruidoso el germen y este al ser de vida intracelular logra encontrar un nicho ecológico para llevar al proceso inflamatorio a la cronicidad pero utilizo esta frase de de Koch no por eso para hablar de tuberculosis sino para hablar de que en muchos pacientes el problema no está en las noxas que agreden a mi paciente sino en las células que componen a mi paciente en su susceptibilidad en su vulnerabilidad o sea recordemos también que las consecuencias de la injuria celular dependen a veces en mayor medida de la célula y no tanto de la noxa bueno estimados alumnos espero que les haya sido útil este material como siempre remarco esto que acaban de ver y escuchar no para nada sustituye el estudio en profundidad del material bibliográfico sugerido por las cáteras o por las áreas así que es solamente un elemento más de estudio espero que lo aprovechen y estoy a su disposición para cualquier consulta que me quieran realizar en las clases de consulta nos estamos viendo y les deseo éxitos en los exámenes y les deseo y les deseo